La fibrosis quística es una enfermedad genética y es una enfermedad hereditaria y se tiene que tratar con numerosos antibióticos y sobre todo con una fisioterapia respiratoria. Es muy importante que los niños de edades tempranas empiecen a entrenar y a controlar los flujos tanto inspiratorios como expiratorios porque esa va a ser la base de todos los ejercicios y todas las técnicas de fisioterapia que luego van a tener que desarrollar cuando son adultos. En un niño pequeño esa inspiración y desexpiración, aunque se lo explique, el niño no sabe hacerla. El arsenal terapéutico o los juegos con los que contamos, los fisioterapeutas, para enseñar al control de los volúmenes y de los flujos respiratorios en los niños es bastante limitado y rudimentario. Como parte del tratamiento nos recomiendan hacer fisioterapia cada día en casa y para eso tenemos ejercicios específicos, pero también nos aconsejan hacer juegos como soplar burbujas, soplar bolas de pimpam o soplar confeti. Pero la verdad es que los recursos se nos quedan cortos y estaría bien tener más herramientas como juegos que hagan que la fisioterapia sea algo divertido y así sería más fácil hacer el tratamiento cada día en casa. El problema, claro, es ese de cómo enseñarle a un niño de 1 a 5 años al hacer expiración y desexpiración. Nosotros queremos hacer My Carnival para darle otra opción más con la que estos niños puedan aprender a controlar el sol flujo. El juego utilizará un micrófono convencional de PC para detectar la inspiración y la expiración del niño y será distribuido gratuitamente por internet. Puede ser una herramienta todavía más importante que estos juegos que manda el fisioterapeuta porque da la posibilidad de ajustar el juego a las capacidades del niño en cada momento, con lo que le puede resultar motivante al niño y no aburrirse de él como pueden pasar con los otros juegos que siempre son iguales. El videojuego va dirigido a niños y niñas de entre 3 y 6 años. Es importante tener en cuenta que a estas edades los niños aprenden jugando, con lo cual debemos presentar el videojuego lo más llamativo posible con el fin de que sea ameno y el niño repita estas conductas de forma voluntaria, siendo así un aprendizaje significativo para él. La base de un aprendizaje de todas las técnicas y de un dominio de los flujos sin suponer para ello una carga más en su día a día. Estará en inglés y en castellano y contará opciones de configuración para que el niño pueda disfrutar de juegos adecuadamente como son el nivel de dificultad y la velocidad de juego. El videojuego My Carnival nos va a ser un instrumento muy eficaz para nosotros enseñar al niño a controlar su flujo respiratorio de edades muy tempranas. Si conseguimos que My Carnival siga adelante o se consiga ya a cabo este proyecto va a suponer un cambio drástico respecto a los juegos clásicos porque va a suponer motivación, retos... La Asociación Andaluza de Fibros y Quística va a apoyar totalmente el proyecto porque lo vemos interesante y además necesario para los niños pero verdaderamente necesitamos ayuda para llevarlo a cabo porque económicamente somos una ONG y no tenemos nada de presupuesto para apoyar proyectos tan interesantes sobre todo como éste. My Carnival será una herramienta gratuita de la que podrán beneficiarse en el futuro muchos niños y niñas con fibrosis quística. Pero ahora necesitamos vuestra ayuda para poder afrontar el desarrollo de este novedoso instrumento terapéutico. Por favor, con la hora para que este proyecto sea una realidad cualquier aportación será de gran ayuda. Gracias. 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 Gracias.